La mascarilla Lo único que tenemos para protegernos es la mascarilla. Los geles de mano son indispensables. La distancia es de metro y medio entre personas. No puede haber aglomeraciones en los puestos y se atiende de uno en uno. Hay que guardar la distancia. Hay que respetar las señales de sentido único de la gente para que no se choque la gente. Las distancias, siempre las distancias. No se puede haber aglomeraciones, que es el mayor problema. Trabajamos en un pueblo y residimos en otro. Pero siempre al final somos el pequeño comercio. Hay que apoyar el pequeño comercio.